¡Hola! Bienvenidos. En este video vamos a descubrir dónde se encuentran las tiendas, si a la derecha o a la izquierda. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿Dónde está la panadería? ¿A la izquierda o a la derecha? ¡Muy bien! ¡A la izquierda! ¿Dónde está la papelería? ¿A la izquierda o a la derecha? ¡Muy bien! ¡A la derecha! ¿Dónde está el supermercado? ¿A la izquierda o a la derecha? ¡Muy bien! ¡A la izquierda! ¿Dónde está la carnicería? ¿A la izquierda o a la derecha? ¡Muy bien! ¡A la izquierda! ¿Dónde está la perfumería? ¿A la izquierda o a la derecha? ¡Muy bien! ¡A la derecha! ¡Muy bien! ¡A la derecha! ¿Lograste descubrir dónde estaban correctamente? Si tuviste algún error, vuelve a intentarlo. Espero te haya gustado esta actividad y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!